hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en los sonidos o motriz en este vídeo vamos a hablar sobre cómo usar los cables rca en un sistema con un estéreo y también un amplificador de cuatro canales vamos a ver todas las maneras todas las formas de hacer la instalación de los cables así usando cables rca y también cables rca y muy importante para hacer la conexión entre lo estéreo y lo amplificador de cuatro canales aquí un punto muy importante vamos a usar un estéreo común un estéreo que se tiene un par de rca así tenemos izquierdo derecho solamente un par y aquí tenemos dos pares de entrada tenemos dos izquierdos dos derechos vamos ver en detalles cómo hacer las diferentes instalaciones que podemos hacer con un amplificador de cuatro canales ok vamos a ver los ejemplos más sencillos así de los usos para los sistemas de cuatro canales para los sistemas de tres canales y para los sistemas de dos canales que todos los amplificadores de la línea taramps de cuatro canales pueden ser usados así podemos aplicar podemos usar todas estas técnicas en los amplificadores de ese 400 x4 de ese 440 x4 de ese 800 x4 de ese 1200 x4 y también en lo gran amplificador de ese 2000 x4 vamos ver los ejemplos bien amigos para los sistemas más sencillos de uso vamos tener un ejemplo de uso para cuatro canales así tenemos lo izquierdo derecho de lo estéreo y tenemos los dos izquierdos derechos de lo amplificador como vamos a hacer vamos a usar un cable rca sencillo así tenemos lo blanco en lo blanco lo negro en lo rojo así tenemos izquierdo derecho izquierdo derecho ahora vamos a tener dos cables y donde vamos a poner un de los cables en los dos blancos y lo otro cable en los ojos ahora tenemos un de ellos representando lo cable blanco y lo otro lo lo blanco en lo blanco y lo raro en lo rojo ahora tenemos en el amplificador los señales los señales estéreo en los canales 1 y 2 y también en 3 y 4 de manera que en la salida yo tengo izquierdo derecho 1 y 2 izquierdo derecho 3 y 2 tres y cuatro perfectamente para uso en cuatro canales estéreo con efecto estereofónico ok con lo mismo sistema que tenemos aquí podemos usarlo también para un sistema de tres canales si porque aquí tenemos izquierdo derecho así la puente será mono porque tengo la suma de los dos canales y tengo los dos canales estéreo para un lado del auto y para otro lado del auto así un lado izquierdo otro derecho así tengo un sistema completo ok otro ejemplo de uso que podemos tener aquí es para un uso donde yo quiero dos canales en la salida de este amplificador donde quiero las dos puentes hechas de una manera donde una puente sea izquierdo y la otra puente sea derecho yo quiero por ejemplo poner en este amplificador cuatro altavoces medios barros ha sido dos medios barros para una puerta dos medios barros para la otra puerta así yo quiero tener mil vachos 500 vachos rms para cada uno de los medios barros y yo quiero que en una puerta sea izquierdo en la otra puerta sea derecho como puedo hacer aquí con solamente tener aquí los dos rs y tener también los dos conectores y rsa como podemos hacer en este punto es muy sencillo yo voy a poner en un rsa un conector y y poner directamente en lo izquierdo y derecho de una puente de los canales 1 y 2 y lo otro rsa voy a poner otro y donde voy a poner los finales dos canales 3 y 4 así yo tengo izquierdos y derechos haciendo la puente una puente izquierdo y la otra puente derecho ok todos los ejemplos que vimos aquí pueden ser usados con amplificadores de cuatro canales así puede ser usado con los amplificadores ts 400 x 4 ds 440 x 4 ds 800 x 4 ds 1200 x 4 y con lo ds 2000 x 4 ok bien amigos como vimos en el vídeo es muy sencillo lo uso de los cables rsa en los estereos y los amplificadores de cuatro canales podemos usar de diversas maneras así podemos usar en sistemas de cuatro canales tres canales y también sistemas de dos canales así cualquier duda a cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima